¿Ves? Te dije que los chiquillos irían directo al centro de barcos. Sí, sí, tenías razón. Te pone curioso que tengas la razón, ¿verdad, chimpancé? ¡Ay, ya! ¡Cállate, cabezas de hueso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no sé qué más puedo hacer! ¡Se perdieron los bancos de gatos! Tal vez debamos cambiar de táctica, Alfa. También regresaremos en el tiempo. Si recordáramos lo que estábamos haciendo en este momento, en el pasado. ¡Por desgracia, nuestros diarios están archivados en el cerebro de la computadora! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Debo estar perdiendo los microchips! ¡Ahora recuerdo! Era limpieza de primavera y tuve que desconectar el panel de control para aspirar. ¡No puedo creerlo! Todo este tiempo la pérdida de energía no era por una fuerza ajena, sino por usar simplemente un aparato doméstico. ¿No es así? ¡Eso parece, Sordon! ¡Ay, ay, ay! ¡Sordon, los Rangers están en problemas! ¡Teletransportalos aquí de inmediato! ¡No, Sordon! ¡Ya estoy fijando las colmenadas! ¡Rangers! ¡Alfa! ¡Esto es un gran alivio! Sordon, ¿podrías darnos algún poder para enfrentar a los Zed? Sería muy peligroso, Tommy. Si algo llegara a pasar, les evitaría que el mundo volviera a ser como era antes, del regreso. Es cierto, el futuro no podría ser sin nosotros. ¡Exacto, Biddy! ¿Y qué podemos hacer? ¡Necesitamos más poderes! ¡Sordon! ¿Por qué no los Alien Rangers del planeta Aquitard? ¿Quién? ¿Alien Rangers? Ya lo había pensado, pero esos Rangers existen en un planeta con un medio acuático. Viven en estructuras tipo módulos, pero dependen de energía que obtienen del agua para funcionar. Temo que la atmósfera de la Tierra sea inhóspita para ellos. Estarían arriesgando demasiado su vida. No hay alternativa, amigos. Creo que tienen razón, Zordon. Además, los Alien Rangers querrían que los llamaras. Además, es lo que haríamos si la situación fuera a la inversa. Oigan, ¿recuerdan a Edon hoy cuando Dex necesitó nuestra ayuda? Acudimos. Tienen razón, jóvenes Rangers. Prepara una transmisión de alerta galáctica. Bien. Dirigiré el rayo en la dirección de Aquitard. ¿Todos los sistemas listos, Zordon? Rangers de Aquitard, es Zordon quien los llama. La gente de la Tierra corre un gran peligro. La gente de la Tierra corre un gran peligro. ¡Miren! Están respondiendo. Sí, Pisa, también llevarían. Rito, ¿quieres darte prisa? No me gusta estar aquí. ¿Esto iba por aquí? Creo que con esto basta. Voy a colocar esto y en unos minutos al lugar será una gran pila de polvo. Papá tiene muy buenas ideas, ¿no crees, Goldar? Sí, sí, de vez en cuando. Bueno, ya está. Solo encendemos la mecha y cuando está termina... ¡Caboom! ¡No sé, pero esto me parece demasiado fácil. ¡Más malo que nos alejemos! ¡Algo! ¡Esto continúa! ¡Más malo que nos alejemos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Les llegó la hora!